PEGI 18 ¿Podría ilustrar al comité con un ejemplo de lo que ha dicho? Sí, claro Tenemos Derry Hollow, donde Lincoln creció El Hollow tiene esperanza Y orgullo Pero debajo se ocultan el miedo, la ira, la sensación de que hay que luchar por todo ¿Quién coño eres tú? Frisco Fields Céspedes impecables, sonrisas perfectas El encanto sureño Todo eso no es más que una fachada Si un cuchillo sale de una funda, les rebanará el pescuezo igualmente Francés Distrito con todas las fantasías y perversiones Si no tienen cuidado, esos apetitos se volverán en su contra Y serán los que les maten El Valle Precioso y tranquilo Pero violento, salvaje e impredecible Ah sí, Juan Verdun, irlandeses orgullosos El whisky y la ira recorren todo el distrito Su gente no se echa atrás Nunca A primera vista, South Downs parece un bonito barrio obrero Seguro Amable Una tapadera Para la violencia y la anarquía Podrían confundir Barclay Mills Y el puerto de Tickford Con las típicas zonas industriales Pero para ello Tendrían que obviar toda la brutalidad Y los accidentes laborales El centro El corazón de la ciudad Cemento Acero Los engranajes del gobierno Y para engrasarlo tenemos un gran historial de chanchullos y corrupción Y ya, River Row El distrito entero es una constante pelea a navajas Todo eso es muy poético, señor Donovan Pero no explica Cómo Lincoln puso la ciudad patas arriba en el verano del 68 Lo hizo consiguiendo lo único que todos en New Bordeaux comprenden El poder